Mi nombre es Wagner Rocha, yo soy instructor de Insanity. El Insanity son ejercicios funcionales, sirven específicamente para bajar la grasa y tonificar músculos. O sea, es ejercicios intensos con las pausas activas. Yo recomiendo, el Insanity es un programa que es de lunes a sábado. Las clases que doy son tres días a la semana. Claro, antes era, como dijiste, presenciales. Ahora todo, todo, todo es online, es en línea. De hecho, creo que mejoró un poco porque se pudo abarcar una cantidad mayor de gente. La gente que no podía venir a Cuernavaca a hacer las clases, ahora tengo gente de todas las partes del país. Tengo gente de Estados Unidos, Canadá, España, Holanda, Portugal, Brasil. He tenido gente de 0 a 80 años, de todas las edades. Claro, cada quien pesa en su ritmo, poco a poco. Atrás. Venga. Cambio. Una, dos, tres, cuatro. Abajo. Una más, va. Toca la punta. Venga. Eso. Creo que lo más importante es la alimentación y más en estos días que estamos viviendo. Yo siempre procuro orientar a mis alumnos a que coman lo más limpio posible. ¿Qué es comer limpio? Es comer sin sal, sin azúcar, porque todo eso no es comida, sin químicos. No es una dieta, porque yo soy un poquito contra la dieta. Es saber cómo comer. Está el secreto. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Venga. Abajo. Seis, siete, ocho. Cambiamos. Ahora sí, más que nada hay que tener tiempo para todo. Para hacer el ejercicio. Y no cuesta mucho. Son 40 minutos diarios. Entonces, hay que aprovechar lo máximo posible para hacer ejercicio, aunque sea en la casa. De hecho, hay muchas oportunidades como esa de Linsanti. La otra. Va abajo. Acuérdense de los detalles. La rodilla casi tocando el piso. Venga. Eso. Cambio. Arriba. Movemos tantito. Cambio. Mi Facebook es Wagner Rocha Francisco. Mándame un inbox y con mucho gusto les platico cómo hacer, cómo entrar, cómo todo. Wagner Rocha, Insanity Life. Cambiamos el otro lado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien, chicos. Por hoy es todo. La rutina de Insanity. Acuérdense, hacer ejercicio diariamente. Comer sano. Y el más importante, no salgan porque el corona es estacallón. Un abrazo a todos. Un besote. 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 ¡Gracias!